Desde Taigna, pero para el mundo Yo la soy Y no me compadezcas Porque Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende Chorita bendice Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende Chorita bendice Lloro Por quererte Por amarte Por desearte Ay cariño Ay mi vida El cóndor de los Andes despertó Con la luz Yo llevo tus colores Y están mis amores Contigo Perú La vida cambió Nada volvió a ser igual La tristeza nos invadió Ha pasado mucho tiempo que no podemos encontrarnos Los aplausos se hacen extrañar Nuestro arte tuvo que descansar Y aunque quieran apagar nuestros corazones Y no nos dejen regresar Seguiremos dando mucha Mucha alegría No, 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 no No, no, no No, no, no Conozco su cara Conozco su cara Su pelo, sus ojos Su manera de andar Y sus gritos de loco Conozco su casa Su cuarto, su cama Su peluche que duerme Pegado a su cara Conozco a su gente Mi amiga, su hermana Que me cuenta sus sueños Porque sueño en voz Y es algo que me quema Y en mi mente se me queda Su imagen grabar Cada vez que le veo Ay, cada vez que le veo No sé No sé Me quedo quieto Me lanzo hacia él Sigo soñando Me arriesgo a perder No es que me gusta tanto Que no siempre estoy pensando No sé Me quedo quieto Me lanzo hacia él Sigo soñando Me arriesgo a perder No es que me gusta tanto Que no siempre estoy pensando No sé Conozco el camino Y a las horas que pasa Su color preferido Y su ropa es de marca Conozco el sonido Cada vez que alguien llama Y a su fuerte silbido Que en mi mente se clava Y es algo que me quema Y en mi mente se me queda Su imagen grabar Cada vez que le veo Ay, cada vez que le veo No sé No sé Me quedo quieto Me lanzo hacia él Sigo soñando Me arriesgo a perder No es que me gusta tanto Que no siempre estoy pensando No sé No sé Me quedo quieto Me lanzo hacia él Sigo soñando Me arriesgo a perder No es que me gusta tanto Que no siempre estoy pensando No sé Siéntelo No es que no siempre estoy pensando No es que no siempre estoy pensando No es que no siempre estoy pensando